¿Qué es el delito de lesiones? Esta persona falleció al llegar al hospital Chavarría y por lo tanto pues integra esta carpeta de investigación por el delito de homicidio. Están otras dos personas lesionadas, una de ellas se encuentra aún en terapia intensiva en calidad de grave, otra persona está fuera de peligro. Dentro de esta carpeta de investigación pues eso es con respecto precisamente a estos tres delitos, lo que son lesiones en agravio de dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino. Y por el delito de homicidio en agravio de una persona del sexo femenino. Se recabaron ya diversas entrevistas de testigos así como peritajes en cuanto a la necropsia de ley y certificados médicos. Además de diversos videos también que se están allegando a la carpeta de investigación para dentro de las 48 horas resolver la situación jurídica de esta persona. Sí, es una persona la que está identificada como la que agredió con arma blanca a estas tres personas, no obstante pues bueno se maneja el inicio de una aparente riña y eso es lo que pues el Ministerio Público está previendo. Cabe mencionar que la persona hasta en este momento la persona que perdió la vida no había o no estaba participando en esta riña y fue precisamente el alcance que le dio esta persona para privarla de la vida. ¿El detenido ya declaró? Hasta este momento no, se está en la espera de que renda su declaración en caso de que sí lo desee realizar. El motivo de la riña fue precisamente por viejas rencillas que traían ahí otras dos personas de las cuales resultaron lesionadas. Sin embargo como ya lo mencioné pues bueno la víctima en cuanto al delito de homicidio no tenía participación en esta riña. El cuerpo ya fue entregado a los familiares de la víctima para llegar a cabo el procesamiento que corresponde.